¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día noció! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! ¡Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades! ¡Pajarito mañanero que cantas en su balcón! ¡Cántale como canta mi rendido corazón! ¡El cielo es tan capotado que hace por manubecitas! ¡Hoy por ser día de tu santo recibe estas mañanitas! ¡Con claveles y jazmines este día voy a adornar! ¡Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar! ¡Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades! ¡Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades! ¡Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades!